Nuestra vida, todos los días tiene que ir dejándose modelar por el Señor. Y entonces, por ejemplo, la pareja que conoce al Señor vivirá su vida matrimonial con un nivel de compromiso, de entrega, mucho más profunda. Vivirá la dimensión de familia con un sentido de gratitud y de compromiso mucho más transformador. Vivirá el compromiso social o político, cultural o económico con un sentido verdaderamente humano, como la historia de nuestra Salta. Que se ha enriquecido con el testimonio de mucha gente a lo largo de los siglos.